Bienvenidos y bienvenidas a la decimotercera edición del Festival de Cine Indígena de Barcelona, INDICES 2020. Soy Olga Cebada, de Alternativa Intercambio con Pueblos Indígenas, una organización que desde 1986 venimos apoyando la defensa de derechos de pueblos indígenas. El INDICES, el Festival de Cine Indígena de Barcelona, nació en 2006 en coordinación con la CLACTI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas de Ayala, justamente para dar visibilidad y abrir espacios de voz propia para exigir el cumplimiento de sus derechos reconocidos internacionalmente. Este año, dada la situación de pandemia, hemos adaptado el Festival a un formato online en el que pueden acceder libremente a las producciones indígenas en la web del Festival, así como otras acciones de incidencia que realizamos y también a estos conversatorios que nos ayudan a entender las realidades y la situación a la que se enfrentan los pueblos originarios. Pero ¿de quiénes hablamos y qué nos aporta esta mirada propia múltiple y diversa? Hablamos ni más ni menos que de 370 millones de personas agrupados en más de 5.000 pueblos que viven en más de 90 países de los cinco continentes. Y a pesar de que no existe una definición concreta que englobe toda esta diversidad de pueblos indígenas, la definición que suele emplearse es la que proporciona el Convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, del año 1989. Este convenio no define de manera restrictiva y limitada quién son los pueblos indígenas, sino que adopta un enfoque práctico para definir criterios para describir a los pueblos indígenas que pretende proteger. Así, se consideran pueblos indígenas aquellos pueblos situados en países independientes y que descienden de poblaciones que habitaban el país o una región geográfica a la cual pertenece el país en la época de la conquista, la colonización o en el momento del establecimiento de las fronteras actuales. Y cualquiera que sea su situación jurídica, conservan total o parcialmente sus propias instituciones sociales, económicas, políticas o culturales. Así, el Convenio 169 ha sido complementado por la más reciente Declaración del Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas de 2007, la cual recoge además varios de sus derechos individuales y colectivos, como el derecho a definir sus modelos de desarrollo, el derecho a tierras, territorios y recursos, el derecho a la identidad, a la lengua, a la cultura y el lado de determinación como pueblos. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento formal, en la práctica se niega el derecho a una identidad propia, se siguen invadiendo territorios indígenas que son vistos únicamente como recursos a explotar, mientras se monosprecian paradigma de vida comunitario basado en la vida en armonía y en el equilibrio con el entorno. En este contexto, la pandemia causada por la COVID-19 es un síntoma más de la emergencia climática a la que nos enfrentamos para el futuro del planeta. Por ello, en esta primera sesión de conversatorio, queremos hablar justamente de cuál es la situación actual que la pandemia ha generado en los pueblos indígenas y qué ha significado respecto a sus derechos. Pero también queremos aportar la visión propia de los pueblos sobre las alternativas de vida, propuestas desde el buen vivir para la salud de los pueblos y del planeta. Y nos acompaña también Cecilia Moreta Cachimuel. Bienvenida, Cecilia. Cecilia es originaria del pueblo quichua, Tadalo del Ecuador. Ella es licenciada en ecoturismo, activista cultural, apegada a la lucha social de los pueblos. Es docente e investigadora de la Pluriversidad Amautalhuasi. Una propuesta de educación originaria intercultural y comunitaria desde el movimiento indígena del Ecuador para todas las sociedades en un diálogo de haceres y saberes que considera al ser humano como una hebra de tejido vivo que se acerca al ser y al saber desde el respeto a la Pachamama y a todos los seres que pueblan el cosmos. Actualmente, Cecilia es responsable de la comunidad de aprendizaje en agroecología que se está desarrollando en el pueblo caranchi. Si les parece, empezamos con la primera de las cuestiones que creemos interesante abordar y pueden también responder alternativamente para ir dando paso a este conversatorio conjunto. Bueno, tal como hemos comentado, conocemos los efectos a escala global de la pandemia, pero queríamos conocer cómo está afectando la pandemia a los pueblos indígenas, cuáles son sus efectos en los planes de vida de los pueblos, cuáles son los efectos en este proceso de buen vivir. Gracias. Bueno, sí, Olga, muchas gracias. La pregunta, como decías, ¿qué significa para los pueblos originarios en sí esta problemática, un problema de salud a nivel mundial? Realmente yo creo que de una u otra manera pues nos afecta a todos de manera en general, pero básicamente los pueblos indígenas, pues si anteriormente nosotros teníamos como limitaciones para ingresar o para ser parte de los beneficios de un sistema de salud estatal, hoy por hoy se visibiliza aún más esa brecha, ese puente que tal vez nosotros como pueblos indígenas no podemos cruzar para pedir, digamos, ayuda, de que nos puedan a nosotros también de una u otra manera orientar en cómo cuidarnos del contagio de este letal virus. En este sentido, pues yo creo que por un lado se visibiliza, como te decía, la inoperancia del Estado, el olvido del Estado y de todos los estados capitalistas hacia los pueblos indígenas y el cuidado de ellos, pero también se ha fortalecido bastante, digamos, la sabiduría ancestral dentro de los pueblos indígenas, a menos a nivel de América Latina y en especial Ecuador, pues nosotros hemos optado ya por tener el cuidado desde el conocimiento ancestral, desde la sabiduría ancestral y ese ha sido como nuestro escudo, ¿no? Si bien es cierto, hay mucha afectación, pero de una u otra manera se ha recurrido a estas instancias, de volver a la tierra, de volver a recuperar nuestra salud, a volver a recuperar nuestra sabiduría y en base a eso, pues incluso en estos momentos, pues las comunidades y los pueblos indígenas son quienes están dando el apoyo que necesitan el sector urbano, las ciudades y los enfermos que están dentro de la urbe, ¿no? Lamentablemente, pues la salud pública, el sistema colapsó, en muchos casos a nosotros ya no nos dejan ingresar dentro de los hospitales porque hay de cierta manera, digamos, también ese racismo, ¿no? Nos dicen, no, es que ustedes no tienen derecho, digamos, a estar en el hospital porque ustedes en el campo no tienen la afectación que tenemos en las ciudades. Entonces, si alguien del campo, por ejemplo, va al hospital a pedir ayuda, dicen, bueno, ustedes tienen sus propias medicinas, su salud, trátense con eso, que es más efectivo que la medicina. Yo creo que ahí está, se visibiliza, ¿no? El hecho de que no toda la ciencia occidental, no todo occidente tiene la razón o tiene el conocimiento y la, digamos, la razón en todo, ¿no? Entonces, ahora ellos, muchos médicos nos dan la razón de que nosotros tenemos la cura dentro de nuestras comunidades con nuestra sabiduría, nuestras plantas y nuestra alimentación y eso ha sido como, para nosotros, una fortaleza porque como pueblos indígenas, pues hemos retomado, retornado, si bien es cierto, en algún momento, pues empieza a haber como esa necesidad de depender también de la industria farmacéutica. Hoy por hoy eso se ha visto como casi nulo, ¿no? Nosotros recurrimos, la mayoría de las comunidades que tienen enfermos de COVID, pues han recurrido a sus plantas y a su alimentación y eso ha sido una fortaleza para nosotros, pero como te decía, se visibiliza también esa ausencia del Estado dentro de los territorios, esa falta de apoyo y esa falta de importancia. Numéricamente, ellos hablan en términos estadísticos de cuántos contagiados hay dentro de las ciudades, de las principales sociedades, como son Quito, Guayaquil, Cuenca. Sin embargo, no se habla en los noticieros, no hay publicación, no hay ninguna estadística de cuántos somos dentro de las comunidades, dentro de la parte amazónica, los compañeros de la sierra, cuántos somos los que estamos dentro de los números de afectados, ¿no? O sea, ni siquiera estadísticamente, digamos, estamos considerados dentro de la problemática. Sin embargo, pues, estamos tratando de salir adelante dentro de las organizaciones. Se toman acciones para poder, de una u otra manera, dar el apoyo a las comunidades, dar información, cómo tenemos que cuidarnos, qué debemos hacer, si tenemos ya algún compañero familiar afectado. Todo este tipo de cosas, claro, desde la pertenencia cultural también, ¿no? Si bien es cierto, hay poblaciones en donde no se entiende el lenguaje español, entonces también la organización, en este caso aquí en Imbabura, por ejemplo, la FISI, ha estado dentro de las comunidades, hablando dentro de su propio idioma, enseñándoles cómo cuidarse, qué cuidados hay que tener, tal vez de una u otra manera, cómo nosotros accedemos también a soluciones, a líquidos que nos pueden defender un poco, ¿no? Pero siempre son desde la parte, digamos, desde la sabiduría ancestral nuestra, de nuestros abuelos. Gracias, Cecilia, ¿no? Muy interesante también conocer justamente, pues, medidas concretas, acciones y propuestas, ¿no? Que surgen desde las comunidades, desde los pueblos, desde sus propios conocimientos y desde sus realidades, ¿no? Para también tener este concepto de salud a nivel integral, ¿no? También desde esta perspectiva, comentas que siguen habiendo vulneraciones de derechos, no solo a nivel de, como comentas, ¿no? De salud, en cuanto a que no hay la posibilidad de acceder a una sanidad, a unos medios de cuidados, sino también en que una discriminación, justamente, ¿no? Como pueblos indígenas, ¿no? Por no poder tampoco, pues, participar o acceder a estos sistemas justamente de salud, por ser población indígena, ¿no? No sé si conoces o puedes también hablarnos un poco más ampliamente de cuál es también la situación en los territorios a nivel de vulneración de derechos, justamente, ¿no? Derechos, pues, individuales, como el derecho a la salud, pero también los derechos a los territorios, especialmente, también, pues, qué está pasando, ¿no? En esta pandemia, justamente, con algunos territorios en los que vemos que, si bien hay un confinamiento general de la población, no obstante, pues, no hay tampoco, pues, la paralización, ¿no? De actividades que justamente están vulnerando estos derechos, ¿no? Entonces, si nos puedes hablar también un poco de qué, cuáles son la situación actualmente y cuáles veis vosotras que son las causas actuales de esta vulneración de derechos, ¿no? Gracias. Bueno, no sé si te entendí bien la pregunta, pero, de lo que entiendo, dentro de los territorios indígenas, pues, como te digo, un primer momento, ¿no? En el mes de, a partir del 16 de marzo, entramos en confinamiento a nivel nacional, todos los territorios. Sin embargo, en este tiempo ha sido más para el Estado como también una estrategia, ¿no? Claro, la gente se encerró en las casas, en las comunidades, con un poco de temor en cuanto al contagio del virus. Sin embargo, actividades extractivistas, por ejemplo, paquetazos para la ciudadanía, no han cesado, ¿no? Digamos, de una u otra manera, a espaldas del miedo de la gente. Y eso es a nivel general, no solamente de pueblos indígenas, sino a nivel de todo el pueblo ecuatoriano, se han venido dando procesos brutales en cuanto a la economía, ¿no? En este caso, por ejemplo, la parte del extractivismo mismo, entendemos que se han dado más concesiones mineras en territorios de pueblos y nacionalidades, ¿no? En la parte norte, por ejemplo, acá en la provincia de Imbabura, tenemos más del 80% de la zona que es productiva, está concesionada para la minería, ¿no? Hay como dos o tres proyectos megamineros que realmente nos tienen preocupados, ¿no? Si bien, cierto, en los primeros meses la gente un poco tuvo su aislamiento, su miedo, pero creo que de una u otra manera, y es la percepción que me da, ¿no? Creo que todos tenemos más miedo a morir de hambre, a morir esclavizados, que a morir por un virus que tal vez puede ser como no puede ser letal en algunas personas, ¿no? Ahora, hoy por hoy, pues, no se habla solamente de la vulneración de derechos en cuanto a salud por el olvido del gobierno, sino que también el problema es en la vulneración de derechos en cuanto al acceso a la educación, ¿no? Totalmente hemos empezado en un proceso de educación virtual que a los pueblos indígenas totalmente nos deja por fuera el acceso al internet, a las tecnologías, pues no es lo más óptimo para nosotros como pueblos y nacionalidades en cualquiera de las circunstancias, en cualquiera de las regiones, ¿no? Eso hace que a nosotros también sea otra vulneración más, nos vuelvan a dejar como por fuera de... Entonces ha habido como en estos tiempos, en estos últimos momentos, una reacción bastante fuerte, ¿no?, de parte de la ciudadanía, de las comunidades, que empezamos ya a salir a las protestas masivas de una u otra manera con los cuidados, pero ya sin miedo, ¿no?, porque si no luchamos ahora, la vulneración de los derechos de hoy significa la esclavitud de nuestros hijos de mañana, ¿no? Entonces estamos en esos procesos. Como te decía, los estados no se han detenido, las acciones capitalistas neoliberales no se han detenido, creo que han estado como con más fuerza, se han cogido, se han colgado, perdón, del miedo de la gente y en eso pues estamos como en ese proceso de reactivarnos también dentro de la lucha social. Eso básicamente, no sé si respondí la pregunta que me hacías, Olga. Sí, muchas gracias. Al hilo de lo que comentas, ¿no?, también viendo un poco pues esta vulneración de derechos también por este sistema, ¿no?, y la no paralización de las empresas extractivas en los territorios, ¿no?, tal vez comentar un poco pues cuáles serían las propuestas, las alternativas que aportáis, que aportáis como pueblos indígenas, ¿no?, a este otro paradigma de vida frente al modelo extractivista neoliberal. ¿Cuál sería entonces desde los pueblos este otro modelo de vida y de desarrollo propio, ¿no?, que parte pues de tal vez otra relación con otras perspectivas, ¿no? No sé cómo nos puedes explicar tú esta filosofía del buen vivir de los pueblos, ¿no? Bueno, sí, nosotros como pueblos y nacionalidades, pues, y que estamos dentro de la organización madre que es la Confederación de Nacionalidades de Pueblos Indígenas del Ecuador, desde los años 90 pues tienen la propuesta de Estado plurinacional, ¿no?, y dentro de esa propuesta también estamos hablando de un Estado en donde se sostenga la filosofía del suma causa y, ¿no?, el suma causa y entendido como un proceso de buen vivir, ¿no?, en donde no tengamos que ser dependientes de un modelo capitalista donde no tengamos que necesariamente explotar recursos naturales para poder tener un buen nivel de vida, ¿no?, este modelo ecológico en donde entendamos que nosotros somos parte de y no somos dueños de. Entonces, de una u otra manera se han venido impulsando acciones, se ha venido trabajando en la concientización y en el reconocimiento de este tipo de filosofías, de pensamientos. Ahora, justamente, nosotros estamos en un proceso en medio de toda la pandemia, iniciamos un proceso electoral. Para el mes de febrero 2021 tenemos un nuevo presidente en el cual nosotros estamos como Pueblos y Nacionalidades también, hemos presentado un candidato, candidato, que nos ayude o que nos apoye, ¿no?, que sea la voz de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, pensando siempre en un proceso o en un modelo, como te decía, no extractivista, un modelo en donde nosotros no dependamos de la minería, no dependamos del petróleo, sino de actividades paralelas que también nos pueden dar buenos recursos, ¿no?, hablamos del turismo, del ecoturismo, hablamos de la agricultura, de fomentar más procesos productivos importantes en las regiones, ¿no?, porque hoy por hoy se han olvidado totalmente de estos sectores que necesitan, que son primarios, no prioritarios, en cuanto a producción. Hablamos de un modelo en donde seamos cuidadores del agua, porque sin agua no hay vida, donde seamos defensores de la madre tierra, donde defendamos los territorios, donde no tengamos que ser nosotros los dueños de los territorios, quienes tengamos que salir como arrodillados, ¿no?, frente a las mineras, y más bien que se logren trabajar acciones en favor de todos y todas, porque tampoco los proyectos, el proyecto político de la Conaya como tal, el proyecto político de los pueblos indígenas, no es solo para pueblos indígenas, el proyecto político es para todos los ecuatorianos que estamos dentro de este territorio, ¿no? No pensamos tampoco en, digamos, en un sectarismo, en un etnocentrismo, sino más bien un proceso intercultural, ¿no?, intercultural en donde todos seamos parte de, porque aquí no es que solamente sea territorio indígena, sino también habemos compañeros mestizos, habemos compañeros afros, y todos ellos, la convergencia de todos ellos hace, pues, que el proceso intercultural sea más rico, ¿no?, y favorable para todos. Entonces, estamos como en la pelea en estos momentos, si bien es cierto, los procesos electorales a veces no son como la, lo último, ¿no?, pero puede ser un camino, ¿no? Entonces, esperamos que un proceso electoral como el que estamos empezando nosotros, pues nos dé como la puerta para dar mayores propuestas de procesos de cambio realmente importantes desde el fondo, no solo de la forma, porque tenemos claro que, por ejemplo, el término suma causa y en tiempos de Rafael Correa, por ejemplo, empieza como a prostituirse, ¿no?, como que suma causa y empiezan a utilizarlo para todo, y es como ahora decir cualquier cosa. Entonces, tenemos que empezar a entender que el suma causa y no es tener un coche o no es tener más dinero, sino es poder compartir con el que está al lado tuyo, ¿no?, las bondades, los beneficios, poder compartir, poder trabajar de manera conjunta, poder tener esa paz y ese equilibrio humano, económico dentro de las comunidades y dentro de los territorios en sí, dentro de un Estado nacional, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, pues, nosotros estamos como apoyando esa propuesta de cambio, buscándola de una u otra manera, fortalecernos también como pueblos indígenas. Enhorabuena, nosotros estamos, creo que, más unidos que nunca. Los procesos de resistencia también han venido afianzándose. Justamente el día de, en estos días estamos conmemorando nosotros un año ya del levantamiento, del segundo levantamiento indígena que hubo en Ecuador. Es un octubre rebelde, un octubre de resistencia, en donde nosotros nos hacemos voces de todo el sentir ecuatoriano, ¿no? Entonces, digamos, desde ese sentido, pues, estamos tratando dentro de los territorios de impulsar un cambio de pensamiento, un cambio de ideas, buscando apoyo como para que los compañeros también empiecen a reaccionar frente a este Estado neoliberal que nos tiene sometidos y que necesitamos liberarnos. Gracias, Cecilia. Y en ese sentido, en esta búsqueda de propuestas, en esta búsqueda de acciones, ¿cuáles son las acciones que nos proponéis a la sociedad en general, a la ciudadanía internacional? ¿Cuáles son vuestras demandas, vuestras propuestas, cuál es nuestro papel, ¿no? Porque también como sociedad, pues, nos sentimos interpelados y responsables en cierta medida, ¿no? De una transformación de un mundo que nos afecta a todos y a todas y que también nosotros vemos acá y somos muchos y muchas también las que compartimos estos procesos de lucha de resistencia de los pueblos y que además también los estamos impulsando desde nuestras ciudades, desde nuestros territorios. Así que ver un poco cuáles son estas propuestas de acción conjuntas, estas demandas que nos queréis hacer llegar, ¿no? Sí, como decíamos, yo creo que es también generalizado, ¿no? La búsqueda de reivindicaciones, la búsqueda de la libertad, la búsqueda de estar dentro de un sistema diferente a un sistema, no sé, más humano, tal vez un sistema que sea para todos, estamos todos en el mismo saco, ¿no? No creo que haya como mucha diferencia o tal vez las demandas sean diferentes de acuerdo a cada estado, ¿no? Yo creo que es necesario que todos tengamos como esa empatía, ¿no? Esa necesidad de no ser solamente, decir, es mi lucha y nada más, sino que es la lucha de todos, ¿no? Tal vez un poco de ser más conscientes, de llegar a pensar, ¿no? Por ejemplo, si ahora en estos tiempos de pandemia y de crisis estamos viendo de que la salud se ve afectada por tal vez el estilo de vida que llevamos, pues entonces empecemos a cambiar de estilo de vida, ¿no? No solo allá en Europa, sino también acá en América Latina, en todos los países, empecemos a pensar un poquito más en regresar a mirar también en esa sabiduría que tal vez y ese conocimiento que nos dejaron nuestros abuelos y retomar las cosas que nos son válidas, ¿no? Que nos ayudan a caminar adelante. Yo creo que muchos de los compañeros, como tú decías, han estado junto a nosotros caminando, han estado en estos procesos de lucha, muchos han sido aún más entregados que los propios pueblos originarios. Yo he visto en compañeros como ustedes que aún tienen más corazón de lucha, ¿no? Entonces, tal vez un poco empezar a pensar en cómo vamos sumando, cómo vamos sumando gente, cómo vamos sumando fuerza, cómo vamos haciendo que vayamos entendiendo que la lucha y la pelea es de todos, ¿no? No es solamente de pueblos indígenas, no es solamente de pueblos afros o no es solamente de montuvios. Decimos que la lucha aquí es de todos porque a todos nos afecta. Tal vez decir que a la comunidad internacional, pues, es importante saber, conocer la realidad desde las bases, ¿no? Ahora en estos tiempos es un poquito más difícil estar en territorio. Sin embargo, el hecho de poder estar constantemente en comunicación, de poder estar, tal vez, compartiendo información, de hacer desde la casa, desde la familia, ¿no? Hablar con los hijos, con la familia, explicarle cuáles son los momentos actuales, lograr que seamos como más empáticos, como que seamos más solidarios en las luchas de todos, pues, nos hace fuertes, ¿no? No sé, tal vez, como te decía, entender que no solamente necesitamos verle al desarrollo o al futuro como una especie de bienestar material, sino que tenemos que empezar a ver las cuestiones futuras como el bienestar espiritual, esa necesidad de ser parte de un conglomerado, de pensar en comunidad, de pensar colectivamente, trabajar colectivamente y olvidarnos de los individualismos, de los egoísmos, de las diferencias que tenemos, sino que ir avanzando en procesos conjuntos. Eso sería la vuelta. Muchas gracias. Gracias, Domingo. Gracias, Cecilia. por qué vemos que es importante dar a conocer todos estos procesos y para ir abriendo justamente estos deseos que desde la voz propia de los pueblos, desde las bases como vosotros también calificáis, ¿no? Pues se conozca realmente la realidad y podamos compartir estos espacios de comunicación y de resistencia, ¿no? y justamente entre todos y todas podamos tejer estas estrategias de vida que construiden un mundo donde realmente quepan muchos mundos, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por vuestra intervención, por vuestro tiempo y a todos les invitamos a seguir el festival que está online en esta edición y que pueden acceder libremente a través de la web del festival Indices.org También recordamos que este año como novedad habrá la premiación del jurado, pero también una premiación del público a la que pueden votar por las películas o la producción que más les haya interesado y pues esperamos en todos los conversatorios y en todas las sesiones del Indices 2020 la treceava edición del Festival de Cine Indígena de Barcelona. Muchas gracias. Gracias, Orgita, por la invitación y que sigan adelante y sigan cumpliendo muchas ediciones más de este Indices. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Hola, qué horror. ¿Qué horror? Uy, señor. Oye, mire, una cosita que es que se iba como cortando la imagen. Yo no sé si esto nos aparece a nosotras o en general. Ha aparecido en algún momento pero no, no, se os ha oído todo el rato bien y no, no hay problema, todo bien, ¿eh? En ese sentido estáos tranquilas que todo genial. Vale. Bueno, no sé si a Cecilia yo no la veo más y a ti tampoco, solo estoy yo con la cámara. ¿Qué es esto? Míreme, míreme. ¿Por qué me oís mejor? ¿Por qué? Ahora, por favor. Ha estado muy interesante. ¿Qué tal? Ya me tomaron la lección, ahora estaba media dormida. Ya, yo también un poco ahí dispersa. Pero, ¿qué tal? ¿Qué te pareció, Nere? ¿Crees que queda bien? ¿Hay que repetir algo? ¿Cómo te...? Hay que volver a hacer la tarea. No, Jolín, a mí me ha gustado y al fin, al cap y al cap es como ustedes se han sentido, ¿ustedes se han sentido bien? Porque si queréis que repitamos alguna cosita, la repetimos, pero yo lo veo bien. Lo que diga Olguita. No, Olga, está ok, todo es libre expresión y bueno, muy bien, yo creo que, bueno, pues ya está, ha fluido ahí los temas. Si creéis que ahora habiendo hablado Olga, te gustaría poner alguna pregunta más o algo, tampoco hay problema, ya que tenemos la oportunidad de eso también según como tú lo veas, pero yo lo he visto bien. No, yo si Cecilia quiere, que es verdad que tenía previsto eso, ¿no? Dar un espacio a modo de conclusión por si queríais añadir algo, pero se me ha ido la cabeza. Entonces, si lo quieres añadir ahora Cecilia y lo acoplamos, pues también cualquier cosa que quieras proponer o añadir o concluir o lo que sea, pues como veas. Bueno, yo realmente, ah, solamente quisiera hacer una acotación, como te decía, este mes de octubre que estamos celebrando el primer año de un segundo levantamiento, tal vez hacer una reflexión y un llamado, ¿no?, a las organizaciones a que sigamos en pie de lucha. Yo creo que eso es súper interesante también porque justamente también el octubre siempre es un mes revolucionario, o sea, aquí también nosotros y creo que además es como muy interesante el poder, pues, aprovechar, o sea, que yo, si quieres, lo hacemos. Hágale. Ah, yo creo que Nerea está grabando. Nerea. Nerea. Sí, perdona, es que me están también por aquí, ¿me oís? ¿Estabas grabando? Claro. Bueno, pues entonces sí, entonces, doyte a ver si quiere aportar alguna cosa más y así, entonces ya hace intervención y después tú montas y eso, ¿o qué? ¿Sí? Bueno, Cecilia, muchas gracias y ya también para finalizar la intervención, pues abrimos el espacio para cualquier propuesta, comentario o conclusión que quieras realizar. Bueno, sí, gracias, Olguita, solamente, digamos, por hacer una pequeña invitación, ¿no?, de una u otra manera a todos los pueblos del mundo, como te comentaba anteriormente, pues nosotros estamos en un octubre rebelde, un octubre de resistencia de los pueblos, nacionalidades y de toda la sociedad ecuatoriana en sí. En estos días estamos recordando la brutal represión que hubo de parte del Estado de Lenín Moreno en contra de las movilizaciones que se dieron a nivel nacional y que de una u otra manera también fue el detonante para que América Latina también despertara en movilizaciones, ¿no? Recuerdo que el año anterior nosotros empezamos y terminó siendo pero toda una cadena de movilizaciones en Colombia, en Chile, en Argentina, entonces yo creo que de una u otra manera nosotros estamos en un proceso de despertar, en un proceso de levantamiento nuevamente. Recordamos a nuestros compañeros caídos hace un año compañeros que son, que no son valorados dentro del Estado, ¿no? Anteayer nomás el gobierno mandaba ya cadenas nacionales diciendo de que nunca hubo represión, de que no hubo agresión, de que nosotros fuimos los, las personas que agredimos al Estado y a sus policías, ¿no? Entonces es lamentable ver que hace un año atrás las fuerzas del orden, todos aquellos que son pagados con los sueldos del Estado y con que es dinero del pueblo ecuatoriano, pues hayan reprimido de esta manera tan brutal, sin respetar niños, sin respetar mujeres, sin respetar ancianos que hayan llegado hasta el punto de asesinar a muchos de nuestros compañeros, ¿no? nos recordamos de esas fechas y creo que, como decíamos, ¿no? Por nuestros, por nuestros hermanos que cayeron en la batalla, nosotros ni un minuto de silencio, toda una vida de combate, decíamos, no nos, no nos van a callar, nuevamente hemos iniciado estos procesos de embarazamiento, nuevamente estamos en las calles y quisiera decir, pues que no solamente aquí en Ecuador, sino creo que todos estamos en un momento en el que ya no soporta más, ¿no? El sistema capitalista debería de empezar a pensar en retirarse y dejar ese espacio, dejar ese tiempo para que nosotros como pueblos, nacionalidades, como personas de este planeta, pues empecemos a reestructurar y empecemos a buscar nuestros propios caminos sin necesidad de destruirnos unos a otros. Eso, mi querida Olga, compañeros y compañeras, pues recordarles que nosotros siempre estamos de pie. Muchas gracias, Cecilia, desde aquí también nos unimos a esta propuesta, a estas demandas y a este silencio con las compañeras y las compañeras que os acompañamos, os acuerpamos en estos procesos de lucha que son también nuestros procesos de lucha y que también desde este lado compartimos abriendo también procesos de resistencia por la defensa de los derechos de los pueblos. Así que muchas gracias, Cecilia, y un abrazo. Gracias a ti, Olguita, igual un abrazo a todos y todas. Gracias.